En Córdoba se ha enlutado el más alto minarete. En Córdoba se ha enlutado el más alto minarete. En la plaza de Linares, un toro mató a Manolete. Pero, pero si no puede ser. Lo vi con mis propios ojos y no lo puedo creer. ¿Sabe usted una cosa, Mare? Hoy ha muerto Manolete en la plaza de Linares. ¡Qué momento más tremendo! Lo he visto morir matando. Lo he visto matar muriendo. Fue un torito traicionero de la casta. De viura que le llamaban hilero. ¡Mucha casta! ¡Más bravura! ¡Malaya sea la fama de los toros de miura! ¡Ay, Linares! ¡Linares! Enluta tu corazón con crespones y alamare. El mejor de los toreros fue mezcla de gitano y moro. Manolete el cordobés. ¡Capote! ¡De guerra mayor! ¡Aplausos! ¡Que le ponga luz! ¡Que le ponga luz! Y que vistan negro luto a las mocitas, por la muerte de un torero, caballero y entaluz. De negro, todos los canten, y las mujeres de venca, de la bata de cola. De luto, los malcantes, y la mañada eslumbrante de la guindarra española. Capote de grana y olor, a la que voló una rosa, que me obvía ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza dorera, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, que potente de grana y olor. Que le pongan lazo negro a las giraldas, a la torre de la vela, y al alambre de grana. Y también a la bandera roja igual que un silencio a los clarines de la fiesta nacional. Capote de grana y olor, que lloré, los cantoleros, en los pinachos más altos de la sierra, y la portuguesa. Capote de grana y olor, que lloré, la magia chifero, los reyes y las princesas. Capote de grana y olor, que a la que voló una rosa, que me obvía ante el toro igual que una mariposa. Capote de grana y olor, que a su vergüenza dorera, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, que potente de grana y olor. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera. Capote de grana y olor, que a su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera.